¡Suscríbete al canal! Y os puedo decir que este Pikachu, como estáis viendo, viene con la típica gorra que usarás Y os puedo decir que probablemente Pikachu con forma de Asasis puede que sea el evento de la película de este año Porque ya sabéis que las películas normalmente son un Pokémon legendario y en el set o lo que sea tú seren dártelo de evento Pero bueno, esta vez como es Pikachu, te elijo a ti, pues tiene que ser algún Pikachu con alguna gorra o cualquier cosilla de esas Como estáis viendo están súper chulas porque tienen... La primera es la original, la que se lleva de siempre, bueno, la que se lleva siempre en canto Luego la segunda creo que es la de Hoenn, por los colores, algo así Y la tercera, bueno, la de abajo, la primera que se ve abajo, no sé si es de casi de las últimas que estamos viendo Pero bueno, como hace mucho tiempo que no veo casi en el anime Solo estoy viendo ahora el de Pokémon Sol y Pokémon Luna que está bastante interesante Entonces tampoco me acuerdo mucho de cómo era porque he visto... He visto el de Yoto, el de Kanto Y bueno, he visto el de Pokémon... el de Diamante y Perla No he visto ni el de Pokémon XY, todavía no lo he visto Así que bueno, quiero ver toda la temporada final Así que os puedo decir que ya desde finales de año Ya sabéis que se ha desvelado la próxima película de la franquicia titulada Pokémon Yo te elijo Entonces ha sido mucha expectativa entre los fanáticos Y todavía no teníamos todavía mucha más información sobre esta propia película Así que os puedo decir que ya sabemos un poquito más Cuál es la idea del evento que se acompañará con esta película Gracias al sitio Pokéshopper que os dejaré en la descripción Os lo dejo en la descripción, no os preocupéis El enlace para que podáis ver esta página web Os puedo decir que ha filtrado parte de la mercancía de la próxima película Incluido unos peluches de Pikachu con la gorra de AES que está súper chula Como ya tenemos que saber todos Es que Pikachu tiene una forma oculta en Pokémon Sol y Pokémon Luna Con estas gorras, por lo que es muy probable que sea el evento de la próxima película de este año Por el momento no os puedo contar nada, solo es eso, vale más o menos como una pequeña filtración El Pikachu es real, porque lo hemos encontrado en la página como he dicho de Pokéshopper Entonces, bueno, y el evento pues sería algo así También está un poquito investigando porque ya sabéis que la gente destripa el juego Por así decirlo, les saca toda la información Y os puedo decir que hay una forma oculta, como ya os he dicho en Pokémon Sol y Luna Que tiene Pikachu estas gorras Entonces lo más seguro que ya estuvieran pensando en lanzar esta película Y lanzar un evento de Pikachu con estas gorras Igual que los Pokémon que tenían las animaciones que estaban ocultos también en el propio juego Y que no les dio tiempo a implementar Por lo más seguro que el Pikachu estaría casi también ahí escondido Y bueno, ya se ha desvelado así que no os puedo contar nada más Y solo eso, dejaros la página web de Pokéshopper para que veáis las cositas más que se han filtrado Que bueno, mejor no los cuento, solo os cuento estas cositas, además la veis vosotros Así os da un poquito de hack y nada más Espero que os haya gustado esta pequeña información Ya tenemos ganas de ver esa película de Pokémon yo te elijo Aunque sea en japonés, con subtítulos Pero bueno, ya tenemos ganas de verlo y ver cuál es el evento y quién nos dan Espero que sea un peluche o cualquier cosa Aunque yo prefiero más un peluche de Pikachu Que no un Pikachu con gorra en el juego Porque yo Pikachu no lo voy a usar Ya sabéis que a mí Pikachu no me gustan los juegos Y no me va a gustar, ¿por qué no? No me gusta, ¿vale? No le he cogido ya mucha tirrea porque siempre es Pikachu, 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 Pikachu Y no puede ser Así que no os comento nada más Espero que, bueno, que si es un Pokémon de evento, un Pokémon solo Y pues al menos lo descargaremos Y ya está, así que cuando sea para algo más No os preocupéis que lo tengo en el canal como siempre Y bueno, para que estéis más o menos informados De todo lo que ocurre sobre el mundo de Pokémon Así que nada más, gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!